y dice más o menos así, échale bico, tres, cuatro Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza no ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única convences a mi corazón que te ame por completo conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo tú haces que mi vida tenga más sentido y haces que a diario quiero estar contigo tú eres como el agua clara que llueve del cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me haces soñar cada vez que me besa y me pone a temblar que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más y satisface todo mi ser en cuestión de piel de hacer sentirme orgulloso simplemente así junto al doble caminando de la mano eres mi razón de ser tú eres como el agua clara que llueve del cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me haces soñar cada vez que me ves y me pone a temblar que me intimida cada vez que me acaricia que tú y nadie más que satisface todo mi deseo en cuestión de piel y hace sentirme orgulloso simplemente así junto al doble caminando de la mano eres mi razón de ser que me haces soñar 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 Gracias por ver el video.